Perdón, es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Y por eso lo rompiste fácil Y yo queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Lo triste es amar a otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz Una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso lo rompiste Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo de calo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Lumbri Music Recuerda esas noches Que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando No te gustó Olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo de calo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh no me quitaste Y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Oh no me quitaste Y ese fue el sentimiento Daré una pregunta Y toma tú la decisión Let's go cruzando Y bajo a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único Que al igual que eres tú No te hagas derrugar Y mi niña Que después de esta noche Vas a buscarme Te la aseguro Y all I already know It's that lonely type of shit Perdona Perdona no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno sí fui yo Pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor Aguanta Déjate explicó Reglas importantes Ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera Pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión Sabes que no hay razón Tu corazón lo lió No puede aguantar esto Sé que quieres ser mía Pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, Iroh? Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón En donde no debía No vi la señal Desde que me encontrabía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dio a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo De las noches que he pasado Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches Pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado Así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Y allá tú si te alejas de mí En mí, en mí, en mí, en mí Y allá tú Y esto es pura nombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa Voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces Como nacías antes Quiero que me lloguen tu calor Que no sientes mal de car Lo que pensamos No volverás a encontrar Lo que teníamos En mí, en mí, en mí En mí, en mí Ay, 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 ay Ya no me quieres hablar Porque piensas que te voy a tratar igual Yo sé que no te fue tan bien en el amor Y también sé que el corazón siente dolor Hija, deja de tomar Deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor Que sientes tú adentro Ya, déjalo, 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 déjalo Es para ti Por favor, piensa en eso Te llevaré debajo de las estrellas Y te robo un beso Y pura l'hombre, mi gente Vete a maquillar Y te doy una hora No creo que ocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor Quiero que me digas si me quieres sí o no Hija, deja de tomar Deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor Que sientes tú adentro Ya, déjalo, 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 déjalo Es para ti Por favor, piensa en eso Te llevaré debajo de las estrellas Y así te robo un beso Y así te robo un beso Y te robo un beso Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo Y así te robo un beso Me duele la espalda de cargar el beso Y es que tu retiro me lastima, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué en mí te despediste, baby Siento mucho despedirme, tú buscabas no sentirme Hoy en más rumbo Nuestra historia, ya sí, historia y me gustó Y me gustó Finales felices Yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro sea eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbraba Un cigarro humano y un jarabe me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas no sentirme Hoy en más rumbo Nuestra historia, ya sí, historia y me gustó Y me gustó Música Ya se cansó Mi corazón Ya no regreso Ya no hay amor Ya no regreso Todo cambió Todo cambió El tiempo pasó No te ha mirado No te ha mirado No te ha mirado Cosas se voltearon Tampas aquí por un lado Tampas aquí por un lado Mi celular Mi celular Ya no suena Tampas aquí por un lado Con tus mensajes Según me amabas Ando enfiestado Yo empiezo bloqueando, me voy olvidando, creo que estoy feliz, viviendo siempre. De ti ya, tú sabes que ya no te extraño, mis metas se van logrando, y aunque no estés a mi lado, arriba es el lugar donde vamos. De ti ya, era 24-7, encarcelada en mi mente, la verdad que sí me dolió, pero ya no quiero que regrese. Y si me dices que me aleje de ti, mi niña quiero hacerte feliz, no descanso en la noche sin ti, Usted es la única que me alirá a mí, pues la neta de la nada cambiaste. Un día me dices que me amas y pa'l siguiente me tiras a la basura como si no era nada que pasó con esos días que me decías de amor. Siempre estaré a tu lado. ¿Para qué? Conocí a tus padres, ¿pa' qué? Si solo ibas a abandonarme y pues la neta yo de ti ya me cansé. Un día me dices que me amas y pa'l siguiente me tiras a la basura como si no era nada que pasó con esos días que me decías de amor. Siempre estaré a tu lado. Perdón. 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 Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. Perdón. 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 Que triste es amar a otra persona que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero solo pa' que seas feliz una vez más Ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por solo un rato Puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Yo de calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Y esto es Lumbre Music Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti no te gustó Quiero que me digas si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo Ya de calo ser eso que eso me dejas ir porque sabes que nadie te puede tratar Como yo soy el único Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Compamando Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Daré una pregunta y toma tú la decisión Let's go, cruce, enfalco, a ver dónde terminamos Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único que hay igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña que después de esta noche Vas a buscarme, te la aseguro Y'all already know, it's that lumber type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno sí fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Con tu corazón lo lío, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Perdón Perdón Es que no sé la razón Ni metí el corazón en donde no debía No vi las señales de que me encontrabía Fui yo, el que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú, como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo Quisiera ser como tú, sin sentimientos Y yo, sin sentimientos Chiquititos Y ahí puede hablar chiquitito Y eso es Grupo Pronte Maritza Y su licencia Porque no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompí este fácil Quisiera ser como tú, como tú sin sentimientos Que no me duele el alma cuando me desmitiendo Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo De las noches que pasamos, nadie podrá separarlos Diles que tú a mí me quieres y que es difícil si no verme Manejando por las noches pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Ay, a tú si te alejas de mí Y este es pura, hombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces como nacías antes Quiero que me llogue en tu calor Que no sientes mal de car lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos No volverás a encontrar lo que teníamos Ya no me quieres hablar Porque piensas que te voy a tratar igual Yo sé que no te fue tan bien en el amor Y también sé que el corazón siente dolor Hija, deja de tomar, deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor Que sientes tú adentro Ya déjalo ir, déjalo ir No es para ti, por favor piensa en eso Y en el aire, en el aire, en el aire, en la suciencia Si te robo un beso Y pura, hombre, mi chica Vete a maquillar Te doy una hora, no creo que ocupes más Dime lo que sientes a través de tu dolor Quiero que me digas si me quieres sí o no Hija, deja de tomar, deja de llorar Eso no te va a quitar el dolor que sientes tú adentro Ya déjalo ir, déjalo ir Ya déjalo ir, déjalo ir Él no es para ti, por favor piensa en eso Te va a reviar, yo hago de las estrellas Y te robo un beso Y te robo un beso Me duele la espalda De cargar el beso Y es que tus recuerdos me lastiman Ya no puedo Música Y es que tus recuerdos me lastiman Me duele la espalda de pegar el beso Y es que tu rejero me lastima, ya no puedo El día está nublado desde que te fuiste Mi perro pregunta por qué ni te despediste Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy es más rumbo Nuestra historia, yo sí, historia y me gustó Y me gustó Finales Felices, yo no estoy de acuerdo Y es que me apostaba que lo nuestro es el eterno, baby Hoy miro la sombra de lo que alumbrabas Un cigarro humano y un carácter me relaja Siento mucho despedirme, tú buscabas, no sé, dime Hoy es más rumbo Nuestra historia, yo sí, historia y me gustó Y me gustó Música Música Ya se cansó mi corazón Ya no regreso, todo cambió El tiempo pasó, no te ha mirado, cosas se voltearon Ahora soy feliz Ahora soy feliz, viviendo docente Música 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 Jano Noche estado, empiezo loqueando Me voy olvidando Lo que estoy feliz Es viviendo docente De ti ya, tú sabes que ya no te extraño Mis metas se van logrando Y aunque no estés a mi lado arriba es el lugar donde vamos De ti ya, era 24-7 Encarcelada en mi mente La verdad que sí me dolió pero ya no quiero que regrese Y si me dices que me aleje de ti Mi niña quiero hacerte feliz No descanso en la noche sin ti Usted es la única que me alirá a mí Pues la neta de la nada cambiaste Un día me dices que me amas y pa'l siguiente Me tiras a la basura Como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te amo Siempre estaré a tu lado ¿Para qué? Conocí a tus padres ¿Para qué? Si solo ibas a abandonarme Y pues la neta yo de ti ya me cansé Un día me dices que me amas y pa'l siguiente Me tiras a la basura Como si no era nada ¿Qué pasó con esos días que me decías? Te amo Siempre estaré a tu lado Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No vi las señales De que me encontraba Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Pero no soy como tú Y por eso lo rompiste fácil Y por eso lo rompiste fácil Y yo quería un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y si me estoy muriendo Que triste es amar otra persona Que no te sepa valorar Que tengas que empezar desde cero Solo pa' que seas feliz Una vez más Ese tiempo se acabó Pero quiero que seas mía Por eso lo rompí a todo Puedes decir que no te amo Pero ese cuento ya se acabó Búscate a otro Que te pueda dar Lo mismo que yo Mucho tiempo me gastaste Y eso no puedo recuperarlo Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Y esto es Lumbremusic Recuerda esas noches que tuvimos tú y yo Y dime si ese tiempo a ti No te gustó Quiero que me digas Si valoraste todo ese tiempo Olvídate de nosotros Olvídate de nosotros Que yo ya me estoy olvidando Trato de olvidarte esta noche Como debería de ser hace tiempo Esta vez ya se acabó Y tú tienes que entender Que no quiero estar contigo Yo dejalo ser eso Que eso me dejas ir Porque sabes que nadie te puede tratar Como yo Soy el único Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos Tú no me quitaste y ese fue el sentimiento Yo sé que apenas nos conocimos amor Pero yo quiero estar esta noche contigo Sé que ahorita no ando en mis seis sentidos O no me quitaste y ese fue el sentidos Daré una pregunta y tomas tú la decisión Let's go to the hotel Y el tiempo Veo la forma en que me miras Y sé que no soy el único Que al igual que eres tú No te hagas derrugar mi niña Que después de esta noche Vas a buscarme, te la aseguro Y'all already know It's that lumber type of shit Perdona, no recuerdo lo que sucedió Ese no fui yo el que anoche te enamoró Bueno, sí fui yo, pero andaba bajo el alcohol Hazle un favor, aguanta, déjate explicó Reglas importantes ni siquiera te importó Pues no hay ninguna manera pa' seguir hacértalo Quédate con la ilusión, sabes que no hay razón Tu corazón lo lió, no puede aguantar esto Sé que quieres ser mía, pero al final del día Con ninguna me quedo pa' que miento Shalom, what's up, hiro? De las noches que pasamos Nadie podrá separarnos Diles que tú a mí me quieres Y que es difícil si no verme Manejando por las noches Pensando si voy a verte Escuchando perro abandonado Así me dejaste Yo solo quiero bueno para ti Y allá tú si te alejas de mí De mí, de mí, de mí Y allá tú Y esto es pura nombre Y pura manzanita Yo esperando tu llamada Desesperado tocando la guitarra Y mis padres dicen que no te quieren Porque dicen que no me mereces No me importa, voy a seguir hasta que seas mía Quiero que me abraces Como nacías antes Quiero que me ove en tu calor Que no sientes mal de car lo que pensamos No volverás a encontrar lo que teníamos Vení, vení, vení Y allá tú goo Amé 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 Gracias por ver el video